¿Qué onda mis futuros emprendedores? En esta ocasión nos complace mostrarles nuestro módulo individual de crepas, el cual se encuentra fabricado en su cubierta en acero inoxidable y en su cuerpo en lámina galvanizada de primera. Como podemos observar, el equipo incluye una crepera con 40 centímetros de diámetro, su espátula y su palita de madera. Igual incluye dos insertos, uno para el agua y uno para la masa con tapa, fabricados en acero inoxidable, así como un cucharón. Para levantar la cubierta, el equipo incluye dos pilares en los laterales que le permite poder sostenerla en caso de que usted requiera dar mantenimiento en la parte de abajo o retirar su crepera con facilidad. Como mencioné, el equipo, su cuerpo está fabricado en lámina galvanizada de primera y le recordamos que trabaja con sistema de gas a baja presión, por lo cual siempre se recomienda conectarle una manguera de dos metros con su regulador de baja. Y recuerden que como lo vieron y lo soñaron, nosotros se lo fabricamos.